función obtener color o getColorPixel que es lo que hace esta función yo la bauticé de esta manera pero ustedes como desarrolladores le pueden poner el nombre que quieran esta función ve lo que recibe como argumentos un ancla que en este caso fue el ojo a partir del cual se genera el rayo matemático y una dirección unitaria que es del ojo hacia el pixel en la ventana esto es lo que recibe dos vectores donde uno representa un ancla el otro representa una dirección ¿qué va a devolver esta función? devuelve un color RGB vemos de que lo que retorna es el color del objeto con el cual colisionó eso es lo que devuelve entonces ¿cuál color tiene que devolver? analicemos eso vamos a tener acá un ojo a partir del ojo se va a generar un rayo matemático y este rayo matemático va a colisionar con dos objetos uno que es una esfera azul y otro que es un polígono color bino habíamos hablado del problema de las superficies ocultas en la clase pasada ¿cuál de los dos colores es el que tiene que devolver? tiene que devolver el color del objeto más cercano tiene que devolver el color azul que es el del objeto más cercano este es el color que se tiene que reportar para pintar en pantalla entonces ¿qué hacemos nosotros? nosotros hacemos un muestreo del espacio tridimensional la escena puede estar compuesta por millones de objetos tiramos un rayo muestreamos todos los objetos para la escena que colisionan con este rayo identificamos ¿cuál es el que tiene la distancia más cercana al origen? y reportamos este entonces vean que interesante ray tracing consiste en generar y muestrar una escena para identificar el objeto más cercano y esto es lo que se pinta en pantalla esto acá lo que hacemos es un muestreo al espacio tridimensional a través de rayos matemáticas una manera que en C se vería como se plantearía esta instrucción es como lo que tenemos acá sería un tipo y creamos un tipo especial que va a ser un stroke RGB que va a tener tres componentes R, G y B y vamos a plantear la función getColorPixel que va a recibir un tipo que también creamos denominado vector y otro tipo vector que es dirección va a tener ancla y dirección ¿por qué tiene ancla y dirección? ¿por qué tiene ambos? porque este es el ojo y a partir del ojo se generan los rayos matemáticos vamos a identificar el color del objeto más cercano al ojo entonces por eso es que tiene tiene estos dos elementos que vemos por ahí y esto es la función que plantearíamos para getColorPixel esta es la forma que tiene aquí digamos que hicimos un typeDef para eliminar el stroke RGB igual se podría hacer un typeDef para este stroke y este stroke definir un tipo pero esta esta sería pues la nomenclatura de la del código que tendría esta función ¿qué devuelve esta función? devuelve un color RGB ¿qué recibe como argumentos esta función? un vector el ancla el ojo un vector dirección que depende cada uno de los píxeles vamos a definir un color y un un puntero tipo intersección esto es un puntero muy bien este puntero ¿qué va a tener? ¿cómo cómo lo vamos a asignar? vamos a tener una función que se llama getFirstIntersection ¿qué quiere decir eso? vamos a tener una función que vean que lo que recibe es el ancla y la dirección lo mismo que recibe la función getColorPixel vamos a tener esta función y si esta función lo que va a devolver es la intersección con el objeto más cercano esto es lo que devuelve getFirstIntersection devuelve la intersección con el objeto más cercano entonces una vez que ya tenemos la intersección con el objeto más cercano vean lo que vamos a hacer con este if que tenemos acá si esto es lo que quiere decir la intersección es completa completamente equivalente es un puntero nulo dígase no detectó intersección lo que debe pintar es el color de background ¿qué quiere decir esto? con esta diagramita quiere decir que el rayo salió del ojo y no dio con nada no colisionó con ningún objeto que forma parte de la escena cuando ocurre esto que no colisiona con ningún objeto que forma parte de la escena se tiene que reportar un color de background ¿qué color es? ustedes lo decían puede ser negro puede ser negro blanco rojo es el color que va a tener el fondo cuando no colisiona con ningún ningún objeto en cambio si se detectó si este puntero no es nulo y si hay intersección con algún objeto el color que tiene que devolver el color que tiene que devolver que retornar es el color de ese objeto return color va a tomar la intersección va a ser por eso es un tipo de dato esto es otro type es un type def struct va a ser un tipo de dato intersección que va a tener pues la intersección y el color del objeto con el cual hubo la intersección entonces ven que tiene lo que tiene que devolver es el color de ese objeto y esto es lo que tiene que devolver y eso es pues en pues en lo que tiene que hacer esta función getColorPixel ahora que continúa tenemos que profundizar vean que es la llamada de varias funciones anidadas la función de RayTracer la función del main de RayTracer llama getColorPixel ya vimos como componer internamente getColorPixel que es lo que vemos acá pero getColorPixel llama a otra función que se denomina getFirstIntersection que es la que se encarga de terminar la intersección del objeto más cercano al origen que continúa pues vamos a profundizar en la función getFirstIntersection que se encarga que se encarga que se encarga que se encarga